hola gente qué tal en este caso les voy a estar explicando el nuevo programita llamado bipduce que sirve para chatear con todos tus contactos como si tuvieras un blackberry lo primero que hacemos es irnos al app word de nuestro dispositivo blackberry buscamos el programita llamado bipduce ahí está buscando te va a salir con ese loguito como aplicaciones lo instalas acá bueno obviamente ya está instalado en este teléfono recuerda que todos tus contactos tienen que tener este programita no como para que se puedan contactar así que directamente lo que vamos a hacer es instalarlo una vez instalado lo abrimos le ponemos un new connection le ponemos sesión y donde dice send in bits invitamos al amigo que obviamente ya tiene instalado este programa en este caso leo ahí me sale lo vamos a invitar a chatear ahí sale otra ventanita que dice join my session le damos invitar esperamos que le va acepte la invitación y lo bueno que tiene este programa que a través de tu blackberry lo podes usar directamente como si fuera un nextel apretando la tecla space que aparece acá y le hablas directamente acá acá abajo ahora vamos a esperar que leo me acepte así le puedo hablar hola leo como estas me escuchas estamos grabando el tutorial así que te pediría que me escuches y me respondas gracias bien bien perfecto estoy grabando acá el vídeo tutorial para explicarle a toda la gente que me preguntaba sobre el uso de este programita llamado y views que me recomendaste hace un par de días así que en un ratito ya lo vamos a estar subiendo de youtube bueno amigos espero que les haya sido útil este pequeño tutorial de este programita llamado de views para todos los dispositivos blackberry nos estamos viendo en el próximo tutorial buena vida